Serón Facebook, serón Twitter, serón G, serón LinkedIn, serón E-mail, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía E-mail, serón WhatsApp, Víctor Núñez, exministro de la Corte Suprema de Justicia, dijo hoy a medios de prensa que fue lamentable el actuar de la anterior mesa directiva del Senado, al convocar para juramento a Mirta Agusinki en vez de Nicanor Duarte. El acto por el que se llamó a jurar a dos personas que no fueron proclamadas por el TSJE es nulo de toda nulidad en el sentido jurídico. Fue una actuación política lamentable y es nula. Este juramento del 30 de junio pasado no existe en el ámbito jurídico, no se puede confirmar ni convalidar, dijo Tajante. Dijo luego que en vista de ello, es el propio Pleno del Senado es el que debe declarar nulo ese acto de juramento, porque no produce efecto jurídico. Explicó que Fernando Lugo, en su carácter de presidente del Senado, cometió un acto para el que no estaba facultado y por eso ese acto es nulo de toda nulidad. Núñez señaló que Nicanor Duarte no estaba afectado por ninguna incompatibilidad para jurar como senador activo y por tanto, debía ser convocado a jurar. Refirió que en el caso del juramento o no de Nicanor Duarte y Horacio Cartes, se hizo más una interpretación política de la Constitución Nacional, cuando lo que correspondía y corresponde es el análisis jurídico. También asegura que todo lo que Mirta Gusinki haya hecho desde el momento de su juramento, es nulo y por tanto, no existe, ella nunca pudo haber sido senadora, porque su juramento es nulo y por tanto, todo lo que haga no existe, aseguró.